Con distintas actividades sociales y culturales comenzó la celebración de los 108 años de Chukicamata, tras la apertura de las puertas del excampamento. Además se celebró el Día de Chukicamatino y Chukicamatina, el que se conmemora cada 18 de mayo, quienes recuerdan el excampamento minero con nostalgia. Es una tremenda nostalgia, a volver a los recuerdos de niños. Me he encontrado en este momento con varios chukicamatinos, amigos que nos conocemos de niños chicos, de los 5 años, 6 años, que jugábamos acá y haciendo recuerdos de la plaza, de la iglesia. Como cada año se realizó una ceremonia al ingreso del excampamento, con la que se llevó a cabo la apertura simbólica de las rejas, actividad que este 2023 estuvo a cargo de los alumnos y alumnas del Colegio Chukicamata, que contó con la participación de chukicamatinos y autoridades. Hace algún tiempo ya comenzamos con la remodelación de las fachadas, hoy día tenemos ya casi la formación de una fundación, que ojalá salga la luz luego, para que esto vuelva a florecer, para que tengamos la apertura del campamento mucho más tiempo durante el año y que la gente se sienta muy orgullosa de su historia, muy orgullosa de lo que ha hecho por la minería chilena y por la minería mundial. Vamos a tener abierto el campamento casi todo el día, para que vengan a visitarlo, vengan a recorrer el centro histórico, así que lo invito, lo invito a que participen durante todo este fin de semana de nuestra fiesta de 108 años. Durante estos días de celebración se realizarán diversas actividades, entre ellas destaca el show preparado para este sábado a las 17.30 horas, en el que se realizará en un escenario ubicado entre la parroquia El Salvador y la casa parroquial, además de exposiciones, juegos típicos y el tradicional recorrido del tren minero, para conmemorar la historia del excampamento minero. Actividades que continuarán hasta el próximo domingo 21 de mayo. Gracias por ver el video.